Es algo que a mí me da mucha satisfacción hacer en la calle, en el teatro o en cualquier ámbito como voy a comer. Este personaje salió haciendo mucha investigación, Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, y se fue construyendo. Hoy en día... Hoy en día básicamente vivo esto, ¿sí? Lo que yo le voy a presentar... ... ... ... No, 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 no. ¡Es pura fila, mi amor! Lo que yo voy a presentar es un reflejo genial. Es algo que llevo muy internamente en mi... Yo me estoy gritando a su mujer y si ustedes se arruinen, ¿sabes? ¿Está bien? Yo lo que tengo para decirles hoy es que... Este personaje se llama Michelino. Es un payaso muy niño y muy inocente. Por lo que voy a pedirles que cuando aparezca lo trate con mucho cariño. Y lo digo de verdad, con mucho cariñado. Algo que más me gusta en la vida, cuando aparece, es que le regalan un fuertísimo abrazo. Así que yo ahora voy a presentar a Michelino. Y espero... ...lo reciban con un fuertísimo abrazo. Damas y caballeros, hoy con ustedes esta persona tan tierna y tan especial. Con ustedes... Con ustedes... ...el presidente de mi doctor... ¡Bien, en el siguiente libro! Muchísimas gracias. ¡Bien,itas gracias! ¡Vamos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!